El futbolista James Rodríguez sorprendió este lunes a todos sus seguidores con el anuncio que hizo a través de su cuenta de Instagram de que se había convertido en padre por segunda vez. Hola, quiero compartir con ustedes una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este maravilloso momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La noticia que dejó en shock a sus millones de seguidores ha generado gran incertidumbre entre sus seguidores, pues se desconoce quién es la madre. Por su parte, Shannon de Lima reaccionó a la publicación del deportista con unos emojis que han generado mayor intriga, pues solo puso un corazón y manos unidas. Mientras tanto, Daniela Ospina no se quedó atrás y pese a que no comentó nada, sí le dio me gusta a la publicación. Cabe destacar que días atrás se rumoró que el deportista y la modelo estaban en planes de tener un nuevo bebé, pero a través del vientre de alquiler, por lo que por ahora se desconoce si se convirtieron en padres nuevamente por medio de este método. O si la ausencia de Shannon en las redes sociales se debió a que estaba en estado de embarazo, pues al parecer querían mantenerlo alejado de los medios y la opinión pública. Recordemos que James tiene una hija llamada Salomé, quien tiene ya 6 años y es fruto de su matrimonio con Daniela Ospina, de quien se separó en julio de 2017. Y a su vez, Shannon de Lima tiene un hijo llamado Daniel Alejandro Sosa de Lima, quien es fruto de su relación con el actor venezolano Manuel Coco Sosa. Salomé Rodríguez Ospina, la hermana mayor de Samuel, el nuevo integrante de la familia de James Rodríguez, compartió también en Instagram una emotiva bienvenida a su hermanito. Allí publicó una fotografía con tres globos gigantes, uno de ellos con su nombre y otro con el nombre de su hermanito, y uno tercero con el siguiente texto, Hola hermanita, ya pronto llego para conocerte, darte mucho amor, serás la mejor hermana del mundo, te amo. Otros miembros de su familia, como su hermana y su mamá, también comentaron la publicación. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué opinas de la publicación de James Rodríguez donde da a conocer a su segundo hijo? Escríbenos lo que piensas en la caja de comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.